José Bautista dijo el pasado lunes a su llegada a los entrenamientos que ha dejado claro a Toronto la cantidad de dinero que requeriría para seguir en el equipo y espera una respuesta. Bautista comienza su último año de contrato. A sus 35 años, el jardinero viene de una campaña en la que sonó 40 honrones y ayudó a los azulejos de Toronto a conquistar el título de la División Este de la Liga Americana para clasificarse a los play-off, instancia a la que no aparecían desde 1993. El dominicano Jamaica Navarro, fichaje de los marineros de lote, fue arrestado el pasado domingo en la noche por la policía de Okinawa luego de que se encontrase una bala en su equipaje de mano. Según el diario Jimiuri, el jugador declaró en momento de su detención que no sabía que la bala estaba en su equipaje de mano y trató de defenderse, alegando que portar una bala de esa manera no es ilegal en República Dominicana. Las declaraciones de Manny Pacquiao en las que despreció a los gays le ha costado su contrato con el patrocinio Nike y el gigante de la indumentaria deportiva. La compañía anunció que rompió el contrato de Pacquiao luego que el boxeador filipino señaló que las personas que mantienen relaciones homosexuales son peores que animales.